Hasta que yo no lo conozca, es lógico que vos estés entre la espada y la pared. La pared y la pared. La pared de la gente a lo que yo contaba él. Y ellos son la cuarta parte del dinero, me está preciando. Y ellos en realidad, si es un negocio para...